Estoy enloquecida, martinesdelagresa.com.mx, porque voy a platicar con mi Charly Zúñiga. ¿Cómo estás, amor? Muy bien, muy bien, hermosa. Gracias a Dios. Bendecido vivo y pues con salud. ¿Tú cómo andas? Bendito Dios, también con salud, mi amor. ¿Cómo te ha tratado esta pandemia? Platícame. Uy, pues yo creo que como a todos, este... Pues no, yo creo que con nosotros somos un caso especial. Imagínate empezar tu carrera artística en un año de pandemia, entonces yo creo que es un poquito como que, ay, tanto maloso, pero te ayuda a entender que ante las adversidades hay que ponerse a jalar, no hay de otra. Exacto, y tú eres... Me encanta esa chispa que tienes, tan especial. Dime una cosa, nadie... Espero que la respuesta sea que no. ¿No has vivido un caso cercano de COVID? Gracias a Dios, no. Fíjate, gracias a Dios. Entonces, este... En mi familia tuve unos tíos, unas personas que sí se enfermaron, vaya, que salieron positivos, pero no fue nada grave, no salió nada, este... mortal o crítico, vaya. Entonces, gracias, ya estamos libres de esto todavía. ¡Qué bueno, mi amor! Andamos estrenando con Rola, ¿verdad? Cuéntame. Sí, estoy súper, súper feliz, Chicuela, porque ya empezamos el año, pues, con el pie derecho, creo yo, este... Y con un nuevo sencillo, un nuevo sencillo, mi segundo sencillo de mi carrera, que ya por nombre, por nada, cambiaré. Por nada, cambiaré. ¿De quién es? Así es. Esta rolita es de Juan... de... perdón, de Juan Diego Sandoval y de Luis Garza de León, este... Juan Diego Sandoval, ¿cómo está bien? Sí, sí, muy grande, muy grande el compositor. Lo hizo en... 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 con autoría con Luis Garza de León, que es un compañero muy íntimo mío. Este... y la verdad es que la rolita está súper bonita, a mí me encantó desde la que la escuché hace mucho tiempo. Al ratito me la vas a cantar, pero cuéntame la historia de la rola. ¿De qué trata? La historia va por el... por la onda así como que... o sea, pues, como todo es una onda romántica, pero pues en todas relaciones hay... hay problemas, hay... hay situaciones que... que perturban la... la armonía, ¿verdad? Ajá. Entonces, ponle que tú la riegas, este... y comúnmente tienes de una de otra, o... o... ah, pues ya la regué, así quedó, o... haces por enmendar tus errores. Bueno, esta canción se trata de mover cielo, mar y tierra, bajar la luna y vender miel... para todo lo que cuesta por conseguir ese amor que acabas de... o sea, la caraca... que la acabas de regar. Ok, o sea que... sacando la labia, todo lo que da. Ándale, exactamente, eso mismo, eso es. Yo me acuerdo que en la academia tú hablabas mucho de tu relación. ¿Cómo va esa relación, mi Charlie? Uy, este... pues fíjense que ahorita... te puedo decir que estoy 100% comprometido con mi carrera, este... las cosas se dan, a veces no se dan, pero pues estoy muy feliz, estoy muy tranquilo, creo yo, este... y nada más que seguir trabajando, ahorita ahí tengo que aprovechar para seguir trabajando. Me dejaste como el cangrejito de la sirenita... y quedo al piso, o sea, ya terminaste con la morra. Pues así, a veces pasan las cosas, chicos, así son las situaciones a veces, pero pues, este... yo estoy enfocado en mi carrera, en trabajar, en sacar música y sacar lo mejor de todo. Dime una cosa, toda la gente que está en un reality como este, que es un reality, pues es una escuela de alto nivel para la gente que se quiere dedicar a cantar, siempre he pensado que la academia tiene un nivel altísimo en todos los sentidos, pero también es un reality muy fuerte a nivel personal. Siento que los marca de una manera... vaya, es antes de la academia y después de la academia. Sí, definitivamente, es no solamente en cómo te percibe la gente, porque la gente ahora te ve de una forma totalmente... es como entrar a una cámara del tiempo y salir otra persona, si me entiendes totalmente a cómo te percibe el público, pero tú como persona, o sea, como lo mencionas tú, pasas por situaciones tan pesadas, tan tensas, que te forja, creo yo que te forja para esto. Esta carrera no es simple, y no por el hecho de la competencia nada más, o por el hecho de que es exigente en cuestión de tiempo y trabajo, sino que yo creo que parte de eso es poner mucho tu vida, y eso le quita un poquito de intimidad a ella. Y es complicado, ¿verdad? Esa parte. Es canijo, es canijo, es un dar por dar, vaya, o sea, la carrera tiene, como todo, tiene sus cosas malas, sus cosas buenas, pero pues es cuestión de balancear y que te pasen más cosas buenas. Me encanta que tú amas y siempre has defendido el género regional mexicano, y eso te lo aplaudo muchísimo, aparte tienes una voz extraordinaria. ¿Pero qué tiene, cómo ha trabajado Charlie Zúñiga su estilo para aportar algo diferente a lo que hacen los demás cantantes de banda, por ejemplo? Pues mira, yo soy una persona muy metódica, soy una persona que no me gusta dar pasos a lo ciego, así a lo tonto, si me entiendes, entonces, este primer año yo me he enfocado a sentar mis bases, o sea, más de, a lo mejor de sacar un color o de sacar un nuevo estilo o un nuevo, o lo que me va a identificar como Charlie, simplemente que la gente ubique, ah, ok, es Charlie Zúñiga y canta regional mexicano, a lo mejor no nomás canta banda, no nomás canta norteño, o sea, se puede abarcar de todos los, de todas las ramas dentro del regional mexicano, pero este año lo estoy invirtiendo a eso, a sentar las bases, a que la gente me ubique dentro del género, pero ahí ya tenemos unas ideas medios, medios, medio retro, que yo creo que van muy bien con mi, con mi color de voz y con mis teilos, pero es cuestión de tiempo, esto es de tiempo. Ay, pero dime algo, no me dejes así. Pues mira, yo soy muy fan de, de la onda, así como de la cumbia de Grupo Límite, si me entiendes, como la traía Lisa Villarreal, así, o sea, que son cumbitas sabrosas, tumbadonas, así, bueno, ese, por ahí va. Por ahí va, por ahí va, ya, ahora sí ya me diste color. Dime una cosa, porque a mí me sorprendiste mucho cuando te tocó cantar aquella salsa memorable de Marc Anthony, me sorprendiste mucho, lo hiciste muy bien, dentro de lo que vas a grabar, ¿está solamente el género de banda o vas a experimentar con, con varias de las, de las ramas que se desprenden del regional mexicano? Sí, definitivamente te digo, es, o sea, por ejemplo, el primer tema fue en banda sinaloense, tradicional, simplemente la instrumentación, este segundo sencillo, por nada cambiaré, lo saqué en norteño banda, una onda un poquito calibre 50, acá Julián Álvarez, así, la que quiero sacar algo en mariachi, quiero sacar algo un poquito, la onda de los corridos tumbados, buscando ahorita, si me tienes esa instrumentación, entonces, el, el punto es innovar, y te digo, este año sacar bases, pero estoy, ya tengo varias colaboraciones, este, como apalabradas, que no se han concretado muy bien, donde intentamos cosas nuevas, por ejemplo, traigo una ahí, con unos chavos de Colombia, que no los, no los quiero quemar todavía, porque no se ha, no se ha cerrado el sello todavía, pero traen una onda ellos como caribeña, así como tipo, acá con, como caribeña, así de simple, y quisieron meterle una onda ellos de regional mexicano, y pues me contactaron a mí, entonces, ahí estamos innovando, sacando cosas nuevas. Qué chulada, me encanta, pero a ver, ¿a qué edad de Charly Zúñiga, te empiezas a dar cuenta que te gusta este género, y quién sería, porque siempre uno admira a alguien, ¿no? Sobre todo la gente que se dedica a cantar, de pronto hay gente que, que fue influenciada, pues no sé, por Marco Antonio Solís, otros por los Tires del Norte, otros por, etcétera. O sea, ¿hay alguien a quien tú admiraras mucho, desde niño, y que dijeras, yo me quiero dedicar al regional mexicano como fulanito de tal? Sí, sí, de hecho, sí, hay varios, hay varios, pero fíjate, de las primeras canciones como que marcaron mi vida, o sea, que dije yo, oye, ¿qué género es ese, verdad? Como por ejemplo, el Mimoso, cuando llegaste tú cuando cantabas con el recodo, esa rolita, o sea, a mí, yo desde que la escuché, dije, oye, qué bonito se escucha esa música, ese tipo de música. Pero yo creo que donde me ganché, me ganché como bien, bien ganchado, fue, por ejemplo, cuando el mismo recodo sacó Te Presumo con el Jackie. Claro. O cuando Luis Ángel Flanco apenas acabó las primeras rolas con los recoditos, que sacó la de, ah, no, bien pedo, bien loco, uff, no, hombre, el golpazo que fue esa rola, y yo me acuerdo que desde entonces, para acá, o sea, yo empecé a consumir regional mexicano, banda sinaloense, para ser más específico, porque como yo soy un instrumentista, me gusta mucho la onda de mucha gente tocando punta, ¿verdad? Entonces, por ahí empezó. ¿Tocas algunos instrumentos, verdad, Charly? Sí, toco corno francés, toco trompeta, este, un poquito de piano, y ahorita la andamos machetando al acordeón. ¡Oh, qué chulada! Porque eso te nutre más, ¿no? Eso te permite, pues ahora sí que, de pronto cuando vas a grabar algo, a lo mejor meterte un poquito, involucrarte también en la producción, ¿no? Pues es que fíjate que yo desde ahorita, como estoy en mi carrera, estoy independiente, pues, de momento, ahorita yo me costé a mis proyectos, yo vaya, hago todo outsource, consigo productor por aquí, distribuidora por acá, entonces, parte del proceso creativo, pues yo lo agarro desde un principio, o sea, la rola esta, con permiso, y también la, perdón, con permiso la pasada, y por nada cambiaré, o sea, la rola llegaron a mí como maquetas, y yo fui parte del proceso, a ver, vamos a convertirlo en lo que vamos a grabar, y todo ese rollo, entonces me gusta mucho la onda de la música, y de llevar a cabo el proyecto. Cántame un pedacito de la canción. De la canción, a ver, a ver, del jurito, voy a darte los detalles que por tonto no entregué, voy a compartir mis días, para ti lo reservé, esta vez irá al revés, para ti siempre estaré, y por nada cambiaré. Ese es el rato de colina. O sea, que el vato andaba de mitotero, no le daba su lugar a la muchacha, no la pelaba, a lo mejor la dejaba en visto, y luego ya le baja el sol a las estrellas. Exactamente, andaba en Cusco, andaba distraído, andaba ahí de pireto, pero se dio cuenta de sus errores, y vino a enmendarlos con esta canción. Yo creo que es una tentación que nos pasa a muchos, la neta. Ah, no, claro. Oye, que tiene que tener una rola para que tú la quieras grabar. ¿Tiene que tener algo que ver contigo, con tus historias personales, o tiene que ver con que te ponga la piel de gallina, o qué influye, para que tú digas, quiero grabar esa rola? Pues es que fíjate que te vibran, naturalmente, nada más la escuchas y dices tú, esa es la buena. O sea, te enseñan muchas canciones, y a veces, o sea, si no te mueve para empezar, pues simplemente no, no es la buena, porque si a ti no te gusta, pues es muy difícil que le guste a la demás gente, ¿sí me entiendes? Pero para mí en lo particular, es como dices tú, o sea, que yo me identifique con el mensaje, y que aparte que yo me identifique, que diga yo, oye, este es un mensaje muy general, o sea, mucha gente va a escuchar esta canción, y va a querer dedicarla, porque le ha pasado eso mismo, le asiente, o sea, sin escuchar mi voz, al escuchar la historia, dicen, esta canción es para mí. Yo creo que es algo muy importante. ¿Esta canción tiene algo que ver con alguna etapa de tu vida o no? La neta. Uy, pues sí, y no, la he regado muchas veces. Ah, bueno, sí, claro que sí, claro que sí, y te lo digo, como todos, como todos, la hemos regado, o sea, yo no exento, la he regado muchas veces, pero, pero sí, sí, llegó un momento donde dije yo, ay, esto está chido por eso. Oye, ¿y estás pensando en hacer algo virtual, o en hacer algo como algunos compañeros tuyos, están haciendo conciertos tipo autocinema, o prefieres esperarte a que esto se regularice de manera normal? No, 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 yo creo que no me voy a adelantar, no hay que comer ansias, este, yo te lo digo, este año ahorita aprovechando, no tengo idea para cuándo vaya a terminar esta pandemia, pero definitivamente se va a acabar, ya estamos avanzando, ya definitivamente hay un poquito más de libertad para las cosas, pero definitivamente se va a acabar en un momento, entonces, te lo repito, este año yo lo estoy usando para sembrar, para sacar música, sacar nuevos proyectos, hacer que más gente, más público se enamore, porque yo siento que ahorita mi público es muy academia, si me entiendes, es muy público de la academia, y poquito a poquito se va aumentando gente que sí le gusta el regional mexicano, y ya me escogen a mí, el regional mexicano, entonces, yo quiero conquistar a ese público, a sumar más gente que le guste la banda, que le guste el norteño, y pues enamorarlos, y ya conseguirlos de por vida, y luego ya cuando nos den la oportunidad el gobierno, toda esta situación, salir al público. ¿Dónde estás ahorita? Ahorita estamos en Matamoros, estamos aquí en mi ciudad, pero andamos muy activos, gracias a Dios, para grabar los temas nos movemos para aquí, para allá, entonces andamos saliendo de casa con todas las medidas, gracias a Dios, pero con seguridad. Sí, pero cuídate mucho, porque está bien canija la situación. Sí, la neta es que sí, sí, sí está pesado, digo, yo me asusté de la última vez, la última vez que fui a México, que te vi, fue hace como un mes y medio, dos meses antes de que termine el año, y de regreso uno de mis compañeros se enfermó, ¿verdad? Salió enfermo, no salió positivo en COVID, pero sí salió enfermo, entonces ahí yo como que me paniqué un poquito, y dije, ay, no, mejor nos alejamos un poquito. Oye, ¿ya tienes tu banda, Charly? No tengo banda, chula, fíjate que, o sea, ahorita el proyecto es, es como se dice, o sea, vaya, tengo los miembros, yo, yo ahorita me gusta mucho la onda de tener un, así como lo trae grupo firme, que está en su norteño, y aparte está en su banda, si me entiendes, entonces, los miembros ya están, la, la gente que, que, que se va a conformar el grupo, definitivamente ya está aganchada, ya está de que, o sea, de repente nos han cotizado para salir a trabajar a San Miguel de Allende, entonces, la gente ya, el grupo ya está armado, simplemente no es un proyecto, por cuestión de pandemia, yo creo que fue lo que nos frenó, pero, física no la tengo, teóricamente sí la tengo. Pero qué chulada, porque en cualquier momento, como dices tú, ya estamos avanzando, ya está la vacuna, entonces ya, pues ya, creo que lo peor ya, está pasando, gracias a Dios. Ahora, siempre nosotros en la familia, hagamos lo que hagamos, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, siempre dentro de la familia hay alguien, que es clave, para que tú, te sientas seguro, le eches ganas, salgas adelante, en el caso de tu familia, ¿quién es tu porrista principal? Mi mamá, mi mamá, es la que, es la buena, es la buena, es la que, es la que, es la que me impulsa a mí en lo personal, es la que es con la que, yo comúnmente, cuando traigo como una situación, o un problema, que no sé qué hacer, comúnmente me siento a platicar con ella, con mis papás, con el conjunto, y siempre tienes un buen consejo que darte, saben, saben aclararme la mente, más que nada, entonces, y es como dices tú, es mi mayor porrista, es la que, comparto una foto, es la primera en compartir mi foto, entonces, mi mamá. Y se me hace que percibo que tienes como, muy buena relación con ella, ¿no? Con toda mi familia, gracias a Dios, si algo estoy muy, muy bendecido, es de la familia hermosa, en la que me tocó nacer, y la verdad es que, yo dudo mucho de mí, a veces, donde que digo, es que, ¿qué estoy haciendo? O sea, porque literalmente, esta carrera, es de, es un volado al aire, o sea, así como puedes pegar, no puedes pegar, y depende de quién, qué tanto trabajo le metas, pero ellos se encargan de decir, no, es que tienes que pegar, porque vas a pegar, porque ya estás para esto, y tú, síguelo trabajando, entonces, es una razón muy bonita. Fíjate que, en la carrera que yo he llevado, que he conocido a muchos artistas, de todos los calibres, digamos, nuevos, medianos, y grandes, todos coinciden en una cosa, y te la quiero compartir, esta carrera, no importa quién llega primero, es más de resistencia, es decir, que tengas mucha paciencia, que estés seguro de lo que haces, que lo hagas con la pasión, y desde el corazón, y desde el alma, y llega un momento, en el que vas a cosechar, lo que estás sembrando, la neta, me da mucho gusto, que estés tan activo, como estabas en la casa, tú fuiste el primero, que usó la camarita, mi totera, así es, entonces, te deseo todo el éxito del mundo, mi Charlie, y no me puedo ir, sin que le digas unas palabras, al público de Corazón Grupero, por favor. Pues, primero que nada, agradezco a ti, Chicuela, por este espacio, por darme la oportunidad, de platicar conmigo, un ratito, y de, demostrarte lo que anda haciendo, más que nada, verdad, y a todo el público de Corazón Grupero, les mando un besote, un abrazote, les pido que me sigan en redes sociales, chame suñiga MX, y que vayan a todas las plataformas digitales, a escuchar, por nada cambiaré, y que este próximo 12 de febrero, estrenamos video oficial, este viernes que viene, y que está solterito y disponible, para la que se quiera apuntar, no, con manera de ver, no, ¿verdad? Ha 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 Gracias por ver el video.